Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en el vídeo anterior les hablaba del enamoramiento, de esa fase maravillosa, fusional, que rompe todas las barreras del yo y del yo, de la confianza casi absoluta, de la fusión, etc. Esa relación evidentemente es una fase que no suele durar demasiado tiempo. Me refiero en ese sentido intenso. ¿Por qué? Porque evidentemente esa pareja que empieza por un enamoramiento, como les decía, se tiene que someter a la prueba de la realidad. Y es decir, son todas aquellas situaciones de la forma de ser de cada una, de la personalidad de cada uno, de la relación con el mundo, con la vida, con los demás, etc. que ponen a prueba la relación entre los dos. Y si esa relación, ese periodo de relación, podíamos decirlo en un concepto más, quizá, no sé, llamarle de ahora, a veces ahora se utiliza menos el noviadgo, si en ese periodo esa prueba de realidad resiste todos los avatares de la vida, todos los avatares de cada uno de los miembros de la pareja, con su forma de ser y con su personalidad y con todo lo que es, y resiste los avatares de la vida, evidentemente pasan a una fase siguiente, que es la fase de la convivencia. La fase de la convivencia, fíjese, que es una fase ya más definitiva, es una fase ya donde las cosas están más hechas, la pareja está más configurada, más estructurada, con una relación más hecha. Pero fíjese que es una fase, la fase de la convivencia, donde son dos personas que tienen que elaborar un proyecto en común, pero no solamente son dos personas diferentes que tienen que elaborar un proyecto en común, sino dos personas que a su vez tienen un proyecto diferente, porque son dos personas que proceden de diferentes lugares, de diferentes familias, de diferente incluso lugar físico, de diferentes familias y personalidades, que confluyen en un momento para formar un proyecto, pero uno de ellos puede tener un trabajo completamente diferente al otro, una historia completamente diferente, por tanto, tenemos dos personas con proyectos diferentes, uno puede ser arquitecto, el otro puede ser peluquera, uno puede ser ingeniero, el otro puede ser mecánico, por tanto, son dos personas que tienen una vocación, un proyecto individual ya definido y hecho, y ese proyecto individual definido y hecho, ahora tienen que encajarlo en un proyecto común, aparte de tener que elaborar un proyecto nuevo, que es el proyecto de pareja. Por tanto, digamos que son tres proyectos que tienen que empezar a convivir juntos y que tienen que empezar a desarrollarse. Esto es muy difícil, esto es complejo, es complicado, requiere realmente para abordarlo bien una personalidad que tenga, vamos a llamarle un equilibrio suficiente, una personalidad suficiente, suficientemente construida, suficientemente edificada, suficientemente elaborada. ¿Y qué es lo que se requiere? Evidentemente se requiere confianza, se requiere sinceridad, se requiere compartir, se requiere diálogo, se requiere capacidad de pensar. La vida, la vida a esa pareja le va a poner en múltiples situaciones, situaciones que van a proceder a veces de su mundo interior, de lo que es cada uno, de la configuración de la personalidad de cada uno, de cómo cada uno está construido y está hecho, pero también les va a poner en relación con un montón de circunstancias externas, laborales, económicas, con los amigos, con la familia de cada uno, etcétera, etcétera, que van a poner a prueba la relación. ¿Sólo se puede realmente avanzar en esta configuración de la pareja, en esta construcción de la pareja, en esta convivencia, si hay entre ellos capacidad de ir al hogar, capacidad de compartir, empatía, es decir, apoyarse los unos a los otros en los momentos delicados de cada uno, que el otro esté ahí para entenderle, para apoyarle, para escucharle, etcétera, etcétera. Por tanto, las situaciones van a poner cada vez más a prueba todavía de lo que han puesto hasta ahora esa pareja. Es muy importante, digamos que hay dos columnas que fundamentan la pareja. Uno es, uno son, digamos, los afectos y otro es, digamos, todas aquellas tareas, todos aquellos proyectos que tienen que ver con el funcionamiento mental, el funcionamiento del yo. Los aspectos afectivos implican, pues, la capacidad de ofrecer al otro el amor que necesita, la comprensión que necesita, la escucha que necesita, todo esto son aspectos que tienen que ver con los afectos. Hay personas que tienen una madurez afectiva importante y, por tanto, pueden ofrecer al otro, hay un campo de posibilidades grande, pero hay otras personas que naufragan bastante en el campo de la transmisión de los sentimientos. Y hay en esto todo tipo de situaciones de la vida cotidiana. Imagínense ustedes, una persona, los dos trabajan, vienen de trabajar a lo mejor ahora diferente, y uno viene un día muy cabreado, muy triste o muy triste o muy agobiado, o muy apenado o con mucha rabia. ¿Qué hace la otra persona? Pues, evidentemente, lo que puede hacer, lo que debe hacer, lo bueno sería escucharle, comprenderle, ver cuál ha sido el problema, procurar ayudarle a digerir ese problema en la mente, en sus sentimientos, etc. Pero puede ocurrir también que la otra persona esté en otras cosas, llega ahí, está a lo mejor con un niño y no puede atenderlo, o está haciendo la cena, o está... etc. Entonces, producto, producto de esa capacidad de comprensión, de esa capacidad de compartir con el otro, de esa capacidad de empatía, de esa confianza, va a haber una relación, o una relación buena o una relación mala, o uno va a sentirse muy bien acogido, muy bien comprendido, o va a sentirse muy solo, muy resentido, con mucha rabia interior, con mucha impotencia, si no se da esa comunicación, si no se da esa empatía, si no se da esa confianza. Por tanto, los problemas afectivos son muy importantes, evidentemente, la solución, el afrontar los problemas afectivos bien, son muy importantes en la relación en una pareja. Pero luego está, hay otros muchos problemas, esos mismos problemas tienen que abordarse desde otro lugar, y es de la capacidad del yo. ¿Qué es el yo? El yo tiene una serie de funciones. Mire, funciones del yo son la capacidad de observación, la capacidad de atención, la capacidad de análisis, la capacidad de elaboración, de comparación, la capacidad de síntesis, la capacidad de decidir, etcétera, todo eso son funciones del yo. Cuando surge un problema en la pareja, una cosa es la comprensión afectiva, el estar envuelto en un clima de confianza, de comprensión, de empatía, pero luego hace falta también la capacidad desde nuestro yo y nuestra racionalidad poder abordar ese problema. Por ejemplo, pongamos otro caso, imaginemos que uno de los dos miembros viene, pongamos por decirlo del trabajo, y resulta que le han comunicado que están despidiendo personas de su trabajo, y ellos tienen una situación económica que no es demasiado buena, y uno de los dos, esta persona que están despidiendo gente de su trabajo, viene triste, viene como encogida al alma porque piensa que el próximo puede ser el que le despidan de su trabajo. Esto no requiere solo un apoyo, un apoyo emocional, un apoyo afectivo, sino que requiere también que la pareja pueda analizar, pueda poner esas funciones que les he dicho del yo, observar el problema, observarlo con atención, analizar el problema, elaborar bien las diferentes posturas o respuestas, o que uno puede tener ante ese problema, qué puede hacer esa persona en esa situación, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de, muy importante, de la convivencia y de la relación entre la pareja. Sentirse uno sostenido por el otro en esa compresión, aplicando todas esas funciones del yo, es muy importante para sentir que el otro es un pilar en su vida. Es un pilar, es un fundamento en su vida. Si no, la persona se siente, pues, sola, triste, desconsolada, sin apoyo, etcétera, etcétera. Por tanto, dos pilares, lo afectivo y lo que tiene que ver con nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de afrontar un problema y analizarlo y abordarlo. Esas dos cosas son muy importantes. Por tanto, cuando ustedes edican una pareja, tienen que ver si la persona que han elegido tiene esas dos cosas. Primero, la empatía, la capacidad afectiva, la confianza, la capacidad de compartir, de dialogar, de entender las diferencias. Fíjese que estamos hablando de un proyecto común, pero de un proyecto común con dos personas que son diferentes. Lo primero que hay que entender es la diferencia de cada uno, porque dos personas diferentes tienen que entender qué hay de diferente en cada uno y cómo abordar esa diferencia de cada uno, cómo entenderla, cómo encajarla, cómo abordarla en la tienda, porque van a haber muchas cosas cotidianas o menos cotidianas que tienen que ser abordadas, que van a ser abordadas desde ángulos diferentes teniendo en cuenta la personalidad de cada uno. Y ahí pueden haber muchos choques, muchos choques de las parejas se deben a esto, se deben a que evidentemente cada uno viene con un bagaje diferente, con una personalidad diferente, con una historia diferente, unos padres, una familia y va a enfocar aquello de una forma y otro lo va a enfocar de otra. Y por tanto, imagínese este caso que les he dicho, imagínese que el hombre viene del trabajo con este problema de crédito y la mujer le dice, imagínese que tiene, en vez de tener esa empatía, esa comprensión yoica, le dice, ah, eso se va a solucionar. Y el otro se siente como diciendo, yo vengo aquí, yo vengo aquí como, como con el corazón roto, vengo triste, vengo muy preocupado y mi mujer me dice, ah, eso, no te preocupes, que eso, hombre, claro, ¿cómo se va a sentir esa persona? Pues evidentemente se va a sentir muy solo ante ese problema, no se va a sentir apoyado ni se va a sentir comprendido. Pero no olvidemos también de que en esa relación de la pareja está eso que siempre hablamos en el psicoanalisis, el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es que en esa parte de nuestra persona, en esa especie de sótano, de desván, de lugar oscuro y oculto, hay muchas cosas, hay montones de cosas y eso va a aparecer, va a brotar, va a salir en conexión con problemas de la realidad, con problemas de la relación entre ellos, con problemas que tienen que ver con la forma de ser de cada uno. Por ejemplo, imagínese que uno tiene una personalidad, una agresión muy reprimida y resulta que esa agresión sale fácilmente ante problemas, ante frustraciones y pueden ser frustraciones pequeñas, no hace falta hablar de... Mire, le voy a contar un pequeño ejemplo de una pareja del otro día. Mire, resulta que un sábado tienen así la idea de hacer una velada romántica entre ellos y bueno, y una vez sus hijos tienen hijos, están dormidos, acostados, se sientan en el sofá, en su salón y se ponen una película que ellos habían elegido y unas bebidas y hay así un ambiente cariñoso, alegre, comunicativo, de empatía, de comunicación afectiva, de satisfacción, etcétera, etcétera. Pero fíjese cómo se puede romper una, un momento mágico. En un momento dado, el marido va a la cocina y prepara un té para cada uno y echa a el té dos cucharaditas de azúcar a cada uno. Cuando llega con el té a donde estaba su mujer, le dice su mujer, su mujer prueba el té y le dice ¡Ah! Pero esto está muy dulce, le has echado mucha azúcar y este hombre entra en furia, en furia. ¿Por qué entra en furia? Porque mire, la idea de hacer esa velada romántica había sido de él. Él había puesto mucho interés, había puesto mucho empeño, tenía mucha ilusión, él había tenido, mejor dicho, había tenido y tenía con su mujer este problema en otras muchas cosas, este problema de que él se implicaba mucho más en todas aquellas cosas que tienen que ver con los sentimientos que ella. Cuando ella le dice eso, eso a él le recuerda todos los momentos frustrantes que ha tenido en esa relación y entra en furia y rompe por así decirlo la baraja como se suele decir y dice se acabó la velada romántica y no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Y le dice estoy aquí toda la tarde preparando esto tal cual cual y tú ahora por una tontería como es empiezas a gritarme pero esto que es hombre ven fíjese ustedes como una cosa tan simple externa como es las dos cucharas de hocico en el té conecta con aspectos de la relación de esa pareja aspectos inconscientes la rabia la frustración el desencanto una sexualidad que no funciona bien para que aquello explote y esto fíjese es como una pequeña gota de agua que hace explotar al mar entero bueno pues esto sería un ejemplo entonces nuestro inconsciente en nuestro inconsciente hay muchas cosas reprimidas por ejemplo pueden haber deseos sexuales que nunca se han expresado que están ahí que están esperando su momento y que a lo mejor uno de los miembros de la pareja no está de acuerdo a compartir con la otra persona una sexualidad mucho más polimorfa mucho más variada mucho más con mucho más digamos posibilidades y entonces la otra persona se siente frustrada porque esa parte que está irreprimida desde la adolescencia y que quiere expresarse en esa relación no encuentra el objeto adecuado para poder manifestarse y expresarse y en muchos momentos de intimidad rompe en frustración esa frustración se convierte en rabia esa rabia desbarata el proyecto que a lo mejor tenían en ese momento de hacer el amor etcétera 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 entonces el inconsciente está ahí está ahí como un león agachado esperando que esa gacela que pasa por allá pase o sea que esa gacela empiece a ser visible para salir corriendo detrás de ella y cogerla como cazan los leones ¿no? está estos documentales que a mí me gusta ver donde se ve como cazan los leones y otras muchas cosas ¿no? bueno pues ahí está el inconsciente pero en el inconsciente hay muchas cosas está la culpa está la rabia está la frustración está la sexualidad reprimida ahí está el deseo de un amor grande inmenso casi infinito que a lo mejor uno no ha tenido que a lo mejor uno no le han dado y que está ahí en el ante y que puede explotar en cualquier momento ante cualquier señal de frustración de ese deseo de amor que uno necesita que a lo mejor esperaba un gesto y ese gesto no se lo han dado y entonces uno explota porque a lo mejor viene además cansado del trabajo o ha tenido otros problemas o los hijos no les han dejado estar más calmados más tranquilos el inconsciente está ahí está en ese sótano y de pronto algo de fuera conecta y lo lo saca de ahí lo arrebata de ahí y lo lleva a la relación en ese momento esto que a lo mejor es el más bonito a lo mejor o el más bonito o el menos bonito pero que está ahí la sexualidad es otro otro mundo otro 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 lugar otro espacio de la pareja súper importante porque la sexualidad mire hay que hacer una distinción no es lo mismo sexualidad que genitalidad hay muchos hombres y mujeres que tienen una genitalidad muy exaltada exaltada pero sin embargo tienen muy poca sexualidad ¿qué quiere decir esto? mire me estoy acordando ahora de una pareja de un hombre que me decía es que me tenía aburrido la mujer con la que compartía la vida en ese momento le tenía aburrido ¿aburrido por qué? por la sexualidad no por la genitalidad siempre siempre a todas horas quería hacer el amor con él y me lo decía textual es que terminé asqueado asqueado de tanta genitalidad aquella mujer no tenía nunca suficiente es por la mañana a media mañana por la mediodía a media tarde por la noche es decir a todas horas y claro este hombre que era un hombre vamos a llamarle bastante normal claro pero él no tenía necesidad de tanta genitalidad él tenía más necesidad de menos genitalidad y más sexualidad porque la sexualidad es mucho más compleja la sexualidad implica la relación en un sentido amplio implica todo aquello que es la relación de dos géneros masculino y femenino o si ustedes quieren femenino y femenino y masculino y femenino pero implica montones de cosas en los afectos en la comprensión en los sentimientos en el compartir la vida eso es la sexualidad todo es sexualidad pero no todo es genitalidad genitalidad se refiere a los órganos genitales a poner en marcha los órganos genitales pero no la sexualidad esto es un poco esto es un poco lo que ocurre en algunas parejas que hay mucha genitalidad pero muy poca sexualidad también puede ocurrir al revés que haya mucha sexualidad pero muy poca genitalidad es decir a lo mejor hay parejas que sí que tienen una un entramado afectivo y un entramado de comprensión importante pero luego el problema lo tienen en la genitalidad en que no pueden llegar a realizar la relación sexual perdónen un momento bueno es que estoy un poco resfriado y a veces tengo que utilizar el pañuelo mire entonces esto la sexualidad es algo muy importante y es otra cosa que hay que evaluar suficientemente en esa prueba de realidad a ver este hombre esta mujer con la que quiero convivir que 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 tipo de sexualidad tiene que tipo de posibilidades hay en su personalidad para la sexualidad y para la genitalidad por ejemplo la 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 genitalidad por ejemplo estoy recordando otro caso siempre conforme les voy hablando recuerdo casos que he ido que he ido pensando cuando estaba preparando este vídeo una pareja por ejemplo genitalidad llegan a la cama a hacer al amor y uno de ellos requiere una una relación como les diría yo mucho más variada mucho más amplia mucho más compleja en los afectos en las posturas en todo en el hablar en comunicarse en ese momento y otro de ellos pues es una cosa mecánica mecánica y siempre igual y entonces resulta que uno de los dos un día explota le dice estoy aburrido de esto esto no me gusta nada estoy harto de esto claro ¿y qué pasa? pues pasa en este caso lo que pasó es que esa persona pues se buscó otra persona fuera de su pareja otra persona que le ofrecía mucho más de lo que le ofrecía su pareja infinitamente más y así estuvieron mucho tiempo hasta que llegó un momento en que se separaron pero en esa situación estuvieron mucho tiempo esto sería un ejemplo de una genitalidad que no funciona mire otra cosa siempre lo digo y lo repetiré siempre no podemos hacer una psicología descontextualizada con mucha frecuencia con mucha frecuencia los psicólogos los psicoanalistas hablamos del psicoanálisis o de la psicología como si los seres humanos fuéramos islas no nuestra relación de pareja la relación de pareja está contextualizada contextualizada quiere decir montones de cosas estamos en un mundo que funciona de una determinada manera desde todos los puntos de vista político económico social religioso etcétera etcétera y que afectan de una forma decisiva a la pareja por ejemplo pues ahora ha sido elegido Donald Trump como presidente de Estados Unidos ustedes creen que la elección de Donald Trump con todo lo que dice que va a hacer no va a influir en la vida de muchas parejas ya está influyendo hay muchos que están cabreados y otros que están muy satisfechos como se elabora todo eso o las parejas que han sido inmigrantes y que pueden ser despedidos expulsados de Estados Unidos y el miedo que eso produce en mucha gente y los estados de ánimo que produce fíjese y es una pequeña cosa luego está el entramado porque al fin y al cabo ¿qué es la sociedad? la sociedad es un audimbre es un entramado es un entrelazamiento de un montón de cosas que tienen que ver con nosotros con la naturaleza con las demás especies con este planeta en el sentido global de la palabra y todo eso ejerce sobre nosotros una influencia decisiva en la pareja en la pareja por ejemplo el sistema económico hombre el sistema económico es decisivo vivimos en un mundo donde en un mundo cuya estructura es lo que se llama el capitalista es decir donde lo que predomina es la relación económica sobre todas las demás cosas no vivimos en una sociedad el capitalismo no es un sistema no es una organización que diga nosotros hemos hecho esta relación para digamos para cuidar cariñosamente la dignidad humana pues no no señor no es así el capitalismo es una estructura que está hecha con vistas al beneficio con vistas a la riqueza con vistas al dinero con vistas de crear una organización fundamentalmente económica donde unos 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 pocos tienen el poder económico y otros muchos están al servicio venden su mente y su cuerpo al servicio de esos que tienen el poder económico eso son las empresas usted entra a una empresa que tenga mil trabajadores y usted vende o bien su mente o bien su cuerpo depende si trabaja con las manos o con la mente a ese a ese señor que es el dueño o a esa a esa sociedad que es la dueña y le pone en un sitio y usted allí no ha participado ni en el proyecto ni en la elaboración de nada de nada usted es un elemento al servicio de un proyecto que usted no ha participado en nada para la elaboración de ese proyecto por tanto esa es la sociedad capitalista cuando alguien dice eres un anticopitalista yo lo digo muchas veces hombre pero vamos a ver que pasa que no podemos hacer una sociedad mejor si no hace falta recurrir a ejemplos del pasado hace falta tener capacidad de crear y pensar para pensar cuántas cosas podemos mejorar cuántas cosas tienen que ser diferentes para hacer una sociedad diferente dice el señor Donald Trump ahora dice eso del cambio climático es un cuento de hadas que se han inventado algunos por él pero hombre señor señor Donald Trump pero si se lo están diciendo a la cara todos los prácticamente todos los científicos del mundo ¿qué pasa? que usted desprecia el trabajo la formación la dedicación de miles de personas de todo el mundo que se están dedicando a hacer pruebas pruebas contundentes que llevan haciéndolas durante años y que tienen resultados contundentes sobre qué va a ser este planeta en un plazo de 100 años y usted eso lo desprecia lo desprecia claro a lo mejor usted cuando suba el nivel de agua y usted vea que hay muchos por ahí agón usted se sube al último piso de su torre y los ve por allí hundirse y no sé a lo mejor hasta no sé lo que usted hará si tendrá un poco de empatía o dirá bueno yo estoy aquí en mi torre y yo no me voy a ahogar ¿no? entonces no podemos hacer psicología fuera del contexto y además ¿por qué? porque la salud y entre ellas la salud mental y la salud física también es un asunto de contextualización el mundo su organización depende de cómo sea produce en nosotros mucha frustración o mucha satisfacción en el malestar en la cultura Freud ya lo dice claramente Freud plantea que una insatisfacción progresiva de la libido puede provocar respuestas muy violentas muy agresivas puede provocar problemas sociales problemas terribles de ¿qué pasó en la revolución francesa señores? a ver la revolución francesa la aristocracia de banquete a banquete de baile en baile con trajes maravillosos esto que vemos en las películas y la gente muriéndose en la calle y la gente en la pobreza más absoluta muriéndose de vamos de miseria en la calle ¿qué pasó? pues que ese pueblo que vivía en la puta miseria fue digamos estimulado por una serie de intelectuales como como Rousseau como Voltaire etcétera etcétera y por una serie de gente con un espíritu más revolucionario y se levantó en contra de esa aristocracia que pasaba olímpicamente del pueblo y lo guillotinaron y ahí acabó la aristocracia ahí acabó la monarquía y se proclamó la república pero ¿por qué? por eso por un contexto brutal un contexto de pobreza brutal y de riqueza brutal unos vivían en la absoluta opulencia banquete y banquete y banquete y otros no tenían ni para echarse un bocado de pan a la boca el contexto señores la salud mental es una salud contextualizada muchos enfermamos porque esta sociedad produce un montón de males y un montón de problemas que nos hacen enfermar que nos frustran terriblemente que nos producen hastío que nos produce desentendimiento mucha gente se desentiende de los problemas porque de alguna forma se siente impotente y dice ¿y qué hago yo en este mundo? ¿qué puedo hacer en todo este tinglao? no sé qué hacer bueno sí que sí que sí que se pueden hacer cosas pero para eso hay que madurar para eso hay que convertirse en una persona en una persona madura en una persona con gran capacidad mental y con gran capacidad afectiva mire en ese proyecto de convivencia de la pareja hay otra cosa muy importante y es los hijos esa pareja en el proyecto personal que ellos elaboran pueden querer tener hijos y ojo porque eso de tener hijos no es un capricho no es decir ah no vamos a tener un hijo eso implica montones de cosas montones de cosas que van a transformar la relación de la pareja y que van a transformar la familia y si tienen uno pero si tienen más de uno pues más todavía por tanto tener hijos tener hijos no es algo que se deba decidir a la ligera hay que decidirlo después de pensarlo muy bien y después de saber todos los problemas problemas agradables unos maravillosos unos y otros problemas que implican frustración que da ganas veces de coger un hijo y tirarlo por el balcón esto estoy harto de oírlo a las parejas a veces lo que pasa es que esto parece que sea una blasfemia contra la pareja no en la pareja también hay un momento de una gran frustración que uno está hasta la coronilla y en fin por tanto en esa relación en esa relación de pareja ojo con la idea de tener hijos eso hay que elaborarlo bien hay que pensarlo bien hay que pensar en las consecuencias y que pasa a ver si luego ustedes tienen hijos y se llevan mal y tienen que separarse cuántas veces he podido yo ver esto el dolor que produce en una pareja tener que separarse con hijos pequeños por ejemplo cómo hay parejas que alargan la separación alargan con mucho dolor para no separarse cuando los hijos son tan pequeños incluso hay problemas de infidelidad en ese proceso porque como ellos ya no tienen relaciones y están aguantando hasta que los hijos crezcan un poco más pues son infieles uno al otro o uno de ellos o los dos etcétera etcétera esto se presenta mucho otra cosa mire importante es la familia pero no la familia de la pareja la familia de cada uno de cada miembro de la pareja ojo porque muchos algunos fracasos matrimoniales de pareja proceden de la influencia de la familia de él o de ella que se meten ahí y quieren convertir a la pareja en una especie de sucursal de lo que ellos piensan o lo que ellos son o de sus proyectos o de lo que a ellos les parece la vida o los hijos que tienen que tener o que tienen que hacer o si deben hacer esto o lo otro lo deben sacar la pareja debe debe proteger su espacio proteger su relación no se pueden exponer los problemas de la pareja a cualquiera ni siquiera a la familia de uno ni la familia de otro hay muchas cosas que son íntimas personales de la pareja que la deben solucionar ellos hablarlos entre ellos procurar compartirlos entre ellos y no ir inmediatamente a contar todo a la madre o al padre o al hermano o no sé qué ¿por qué? porque eso muchas veces provoca grandes problemas en la pareja ojo con eso con la familia de cada uno mire llegado un momento puede haber una gran crisis en la pareja las crisis no es algo que se improvisa normalmente no se improvisa si puede haber un problema súbito por ejemplo una infidelidad una infidelidad de esas que se coge a un miembro de la pareja vamos en flagrantemente hasta por la calle yo he tenido algún caso así ¿no? es decir una recuerdo una señora va por la calle y de pronto allá a lo lejos ve a su marido con otra chica pero no solamente lo ve sino que lo ve entrando a un hotel a un hotel entonces ella tiene la la valentía o no sé cómo decir de entrar al hotel y preguntarle al consejero oiga esta pareja a qué habitación es que es mi hermano uno de ellos es mi hermano y tengo que darle un recabo urgente ¿a qué habitación va? bueno fíjese qué forma tan 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 cotidiana de coger a uno a un miembro de una pareja en una infidelidad simplemente vas por la calle y lo ves que vas con otra con otra persona porque no han cuidado mucho tampoco las apariencias o sea que las crisis pueden ser normalmente son progresivas pero también pueden ser súbitas violentas por una infidelidad por una infidelidad las crisis como digo suelen ser progresivas porque los problemas se van a hay un deterioro poco a poco de la relación de la pareja puede haber un deterioro un deterioro en la confianza un deterioro en la comunicación un deterioro en el compartir las cosas un deterioro en la empatía un deterioro en cómo afrontar los problemas un deterioro que tiene que ver con las hijas que tiene que ver incluso con las ideas políticas ¿cuántas veces las parejas se pelean porque dicen están viendo la televisión y sale no sé quién que es de la de la ideología de uno de ellos y entonces uno de la pareja dice ay que que tío más maravilloso eso es una mierda esto es así textualmente porque estoy recordando un caso que era literalmente así que uno decía que era maravilloso el otro le dijo ese tío es una mierda así de claro se lo dijo y ahí empezó una discusión enorme en torno a un problema que tenía que ver con la afinidad política de cada uno que no supieron resolver de una forma elegante y que eso se fue deteriorando hasta llegar a una ruptura como diciendo yo no puedo convivir con esta persona que tiene estas ideas yo quiero buscar otra persona que tenga más más afinidad con mis ideas y con mi forma de ver la vida y entender el mundo pero esto ya lo sabían ellos antes lo que pasa es que claro en esa fase de enamoramiento todo esto pasa por alto porque el enamoramiento es como una proyección en el otro de un montón de sentimientos y de un montón de afectos que anulan en cierto modo la capacidad de pensar la capacidad de ver con objetividad por eso les hablo siempre de la prueba de realidad entonces las crisis como digo pueden ser súbitas como una infidelidad pero pueden ser normalmente se van haciendo es como una ola que va creciendo 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 hasta que explota y pueden provenir de miles de situaciones de montones de situaciones que tienen que ver con lo económico con el trabajo con la sexualidad con la comprensión con la confianza con el tiempo que cada uno dedica al otro con cosas que tienen con la familia con los hijos no puedo enumerar aquí porque son infinitas casi bueno hay tantas como esta que les he dicho del té fíjense ustedes como puede explotar un miembro de la pareja y romper un momento maravilloso que habían pensado tan romántico mire la pareja puede romperse claro y se rompe y se rompen muchas parejas actualmente estamos en una situación nueva la pareja no es lo de hace 30 años no es lo que era cuando yo era joven no ni mucho menos ahora el mundo el mundo ha cambiado un montón vivimos en un mundo globalizado en un mundo intercultural cada vez se crean más parejas de diferentes razas de diferentes países se creen a través de los medios de comunicación a través de los chat a través incluso del sky de montones de formas de comunicación nuevas y actuales de tantas implantaciones que hay en los móviles para poder ponerse uno en contacto con una persona que vive en Pekín o etcétera entonces ha cambiado mucho la movilidad geográfica y la movilidad psíquica ha cambiado mucho ¿qué quiero decir con movilidad psíquica? que nuestra mente y nuestra personalidad están mucho más estimuladas mucho más bombardeadas por tanto las pulsiones están más a flor de pies tanto el amor como el odio ¿por qué? porque hay muchas más estímulos externos que conectan con esa parte consciente o inconsciente y la ponen al descubierto y por tanto nos hacen estar como hiper excitados sobrecargados ustedes van por la calle y todo el mundo con el móvil y hay algunos que ni siquiera lo llevan en un bolso lo llevan en la mano en la mano y que van hablando a todas horas y que no pueden estar sin móvil no pueden estar ¿por qué? porque el móvil es una forma de evitar la soledad es una forma también de entrar en contacto con otro ser humano y sentir algo y lo estamos utilizando para montones de cosas que no tienen que ver con una comunicación en sí misma que uno necesita comunicarse con otro no tiene que ver con que el móvil es un instrumento para dar solución a muchas frustraciones y a muchas cosas que no tienen que ver estrictamente con tengo necesidad de comunicar con una persona porque tenemos que hablar de esto o lo otro ¿no? bueno pues entonces este mundo globalizado este mundo intercultural este mundo sobre excitado por la velocidad por el rendimiento por los objetivos megalomaníacos por la competitividad por una sociedad que ha hecho de la competitividad la esencia de la sociedad y cuando uno inventa algo en sí y a otro quiere hacer algo mejor para venderlo mejor etcétera etcétera que nos lleva a todos de cráneo como solemos decir pues evidentemente es un mundo nuevo es un mundo que está afectando mucho mucho a la pareja desde muchos puntos de vista desde muchos puntos de vista y hay que estar muy atento a todo eso si una pareja quiere realmente no sucumbir ante ese ante esa invasión que recibimos todos los días de tantos de tantos sitios y miren cuando una pareja se rompe no hay más remedio que hacer el duelo y el duelo hay muchos tipos de duelo por ejemplo hay pareja que se rompe y a lo mejor uno de los dos están contentos porque dicen vaya cosa de la que me he liberado ya era hora de quitarme de encima el muerto este ¿no? y incluso hacen una fiesta con los amigos y celebran la ruptura ¿eh? que vamos a celebrar la ruptura de nuestra pareja porque ya era hora ¿no? otros no otros otros realmente entran en un proceso de duelo que dura incluso años años y que puede incluso conducir al suicidio ¿eh? y que implica tristeza soledad desamparo es como te tienes que sacar del corazón a la otra persona que has querido que estaba ahí cogida como una lapa te la tienes que arrancar literalmente de los sentimientos y del corazón y eso y esa elaboración de todo ese de todos esos sentimientos puede durar mucho tiempo y a veces no se puede solucionar solo hay que buscar ayuda para poder elaborar todos esos sentimientos porque a la mujer es una persona que ha sido muy querida que ha habido con él momentos maravillosos o con ella momentos maravillosos durante perdón durante mucho tiempo y el duelo a veces tarda yo diría que un duelo un duelo de una pareja que haya tenido una relación de tiempo no se puede hacer en menos de ¿qué le diría yo? un año o incluso dos incluso dos años sobre todo si ha sido una pareja que ha tenido una convivencia estable durante años y que han habido cosas muy importantes entre ellos otra cosa que está pasando actualmente es que cada vez tenemos que hacernos más a la idea de que la pareja ya no es ya la idea de la pareja para toda la vida yo diría que está pasando en cierto modo a la historia ya hay mucha gente que dice que en el siglo este 21 la mayoría o un porcentaje importante de gente va a tener dos o tres parejas durante la vida o más o más por todas estas razones que estamos viendo porque a ver a ver un hombre y una mujer salen de su casa a las 8 de la mañana uno va a trabajar aquí y el otro allá durante el día van a estar en contacto con muchas otras personas que no es su marido ni su mujer van a encontrar otros hombres esa mujer va a encontrar otros hombres que a lo mejor le van a atraer le van a gustar incluso que va a intimar con ellos a intimar con ellos quiere decir que van a conversar que van a hablar que van a que se dan cuenta que tienen mucha afinidad y por tanto puede todo antes cuando la mujer no trabajaba pues evidentemente eso eso no existía tanto existía muchísimo menos que ahora ahora la relación entre personas diferentes a la pareja y que la pareja tiene relación es inmensa en una empresa de 100 trabajadores pueden haber 50 mujeres y 50 hombres y esa mujer conoce a 50 hombres que eso es un compañero de trabajo y él conoce a otras 50 mujeres que eso es un compañero de trabajo y a veces es inapelable que una de esas mujeres o uno de esos hombres te llame la atención te llame la atención y te caiga bien y empiezas una relación con ella o con él y hables y comentes y te tomas un café y sales a comer juntos etcétera 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 y eso antes no pasaba vivimos ahora en una sociedad que ha cambiado en ese sentido muchísimo y eso provoca cosas buenas y cosas menos buenas pero que vivimos en un mundo así y por tanto y por tanto es inapelable es inapelable que se dé eso es inapelable que se forme parejas muchas más parejas nuevas porque también la situación global y la situación sociológica ha cambiado mucho y también la situación interna de la movilidad pulsional las pulsiones están los deseos están más a flor de piel están más conectados con muchas cosas miren por ejemplo en internet por ejemplo vamos a poner el caso de la búsqueda de excitación sexual bueno amigos tenemos tenemos en internet todo lo que todo lo que todo lo que queramos bueno ahí vamos trenes trenes enteros cargados de todo lo que usted y si ustedes quieren buscar una cita para un día o para un momento tienen así tienen así tienen aplicaciones móviles donde ustedes van a coger y van a conectar con no sé quién etcétera etcétera y eso antes no existía eso es nuevo eso es ahora diferente o piensen ustedes los viajes a otros países donde uno conoce personas o parejas que uno tiene que salir al extranjero mucho o que incluso tiene que trabajar ahí durante un tiempo y conoce a otra gente y está fuera de la pareja o sea el mundo ha cambiado mucho vivimos un mundo cuya movilidad sociológica es muy grande cuya movilidad la movilidad pulsional es muy grande el yo está asediado por montones de estímulos de tipo sexual de tipo afectivo de tipo cognitivo que a veces lo tambalean que a veces los cimientos tambalean es como un terremoto es como una sociedad terremoto la sociedad terremoto que tambalea y que hace que todas las lámparas se muevan en el techo de las habitaciones bueno mire muy brevemente muy brevemente quiero hablarles de dos o tres casos mire uno de ellos para que vean que hay de todo uno de ellos una mujer se conoce a un hombre ese hombre conoce a esa mujer se enamoran se enamoran hasta la cepa eh pero no no presta mucha atención a quien es el uno a quien es el otro se casan y tienen dos hijos y empiezan a desvelarse cada uno a descubrirse y resulta que son completamente diferentes que no hay afinidad ninguna entre ellos que uno es un narcisista perdido que solo está pendiente de él todo el día y la otra es una mujer pues mucho más capaz de llevar su casa de llevar sus hijos de llevar su trabajo y que ese marido es un hombre que como siempre está mirándose el ombligo pues no tiene capacidad de amar ni capacidad de querer ni capacidad de comer ninguna ¿qué pasa? pues que empieza la lucha que empiezan las peleas que empieza el desamor que empieza que empieza todo empieza la ruptura esa es una pareja otra una pareja esta más mayor llega a la crisis económica y él las empresas que tenía hacen aguas y él siempre llega a casa con mal humor con mala leche con rabia con desesperación y se mete con ella y le dice no sé qué y le dice no sé cuántas y eso dura un tiempo y ella se siente ella se siente ya despegada de él se siente pues que ya no conecta y llega un momento en que una crisis económica que además irrumpe en la pareja en un momento que la pareja ya tiene una cierta edad no es que sea mayor pero ya es mayor y los hijos ya son mayores pues se quedan solos el uno junto al otro los hijos ya se han hecho independientes y eso la crisis económica el efecto de esa crisis sobre la personalidad de cada uno los hijos que ya se han emancipado que ya todo ese contacto que había a través de los hijos ya no existe ya no existe se quedan uno frente al otro y entonces hacen aguas porque no saben resistir los embates de la crisis económica y el efecto que tienen sobre las personas y sobre sobre la relación otro caso un señor un matrimonio uno de ellos es tiene una mente operativa ella tiene una mente operativa ¿qué quiere decir operativa? que es resolutiva sabe es pragmática ante las cosas de la vida resuelve muy bien los problemas se enfrenta muy bien con los problemas pero no tiene capacidad afectiva es un cardo burriquero desde el punto de vista afectivo ¿qué pasa? pues que él es un hombre que también tiene tiene empresas pues se encuentra que no tiene una relación con profundidad con comunicación con afecto con compartir con confianza ¿no? ¿no? ¿y qué pasa? pues que al final eso se va al carajo se va al carajo porque porque sí uno los dos son pragmáticos y los dos funcionan bien en cuanto a lo laboral pero en cuanto a lo personal y a la pareja pues se encuentran completamente desencajados porque no hay no existe los dos no tienen esa empatía para la comunicación afectiva y para comunicarse los afectos y los sentimientos y la pareja hace agua por eso otro ejemplo una pareja se conocen muy jóvenes demasiado jóvenes se hacen pareja son muy jóvenes y ya saben ustedes lo que pasa cuando uno es muy joven que puede ser muy inmaduro uno una de ellos uno de ellos en este caso ella evoluciona y evoluciona bastante él no él se queda ahí en la inopia tiene bastante patología bastante inmadurez ¿qué pasa? que llega un momento en que ella descubre cosas de él que no le gustan y cosas algunas graves algunas graves que ignoraba ¿eh? ¿y qué pasa? pues que se van se van la patología de él más ella es una mujer mucho más resolutiva que se relaciona mucho mejor que tiene mucha mucha más capacidad de comunicar sus sentimientos y sus afectos etcétera etcétera pues todo eso va va creando un distanciamiento pero una de las cosas que unía a esa pareja es justamente la sexualidad porque a ella eso a ella le gustaba ese chico le gustaba físicamente físicamente le encantaba pero pero hacía aguas en el terreno de los afectos en este caso él él tenía el problema en esa comunicación de los afectos y en esos problemas de patología porque tenía una patología importante y de inmadurez y eso llega un momento en que se para y la pareja pues llega a una separación ¿eh? mire otro caso una mujer conoce a un hombre y de entrada le parece maravilloso oye hay que ver este hombre que bueno es que bueno es la bondad la bondad la bondad ¿por qué la bondad la bondad? porque ella procedía de una familia donde en el sentido afectivo había sido ha estado muy mal y cuando y cuando conoce un hombre así que es espontáneamente bondadoso espontáneamente pues eso le impacta y se enamora de ese hombre pero pero una vez más no hacen la prueba de la realidad ¿y qué pasa? pues que cuando esta mujer va conociendo más a este hombre resulta que encuentra un hombre que es infantil completamente infantil que es como sí como ella todo lo que ella todo lo que ella le manda lo hace es un mandado sirve para ser el siervo de la pareja pero ese ese hombre ella no le dice nada es un calzonazo en una palabra un calzonazo y ella no tiene un calzonazo se desenamora de un calzonazo que no tiene personalidad ninguna que sí que al principio parecía que era muy bondad pero cuando ella fue descubriendo el pastel que había detrás de aquello pues aquello no le hace ninguna ilusión ni entusiasma ella lo que quiere es un hombre con toda la delanía y aquel hombre no es un hombre es un niño grande y se separa bueno ese puesto podía seguir poniéndole muchos casos pero bueno creo que ustedes se dan cuenta con esto que los problemas las crisis de una pareja pueden proceder de montones de situaciones externas o internas y a veces las externas y las internas se juntan en un punto de intersección que rompe y hace añico la pareja por suerte amigos hay muchas parejas que sí que perviven con el tiempo yo también las conozco conozco parejas maravillosas conozco parejas que se quieren que se entienden que se aman que comprenden que comparten los problemas de la vida que tienen hijos maravillosos que tienen hijos que da gusto hablar con ellos mirarlos a la cara son niños niños equilibrados que se les ha dado el amor y el conocimiento necesario para que lleguen a ese equilibrio y da gusto verlo hay que ver que gusto da verlo yo tengo aquí donde vivo alguna familia que me encanta verlos por la calle me encanta verlos me encanta verlo me encanta ver a la pareja cuando los veo salir con sus hijos por la calle ¿por qué? porque son una familia así como les digo estoy ahora refiriendo a una en concreto se me cae la baba a veces de verlos es algo tan bonito ver a esos padres con sus hijos que salen todos juntos son así de edades que se llevan un par de años y tal pues es una maravilla ¿por qué? porque saben compartir el amor y el conocimiento y eso da solidez a la pareja la pareja puede resistir los avatares de la vida la pareja puede realmente ampliar su horizonte de amor y de comprensión no no él se elimina eso que se dice por ahí de que una pareja cuando pasa el tiempo se quiere menos eso es una una pareja perdón si funciona bien conforme pasa el tiempo se quieren más su relación es mucho más sólida se consolida mucho más no una pareja ocurre eso que se deteriora pues cuando no son capaces de de aumentar esa comprensión y ese conocimiento que tienen que tener claro en ese caso se deteriora bueno no sé si el tema es tan amplio y tiene tantos tantos recovecos tantas cosas de la que hablar que pero en síntesis una cosa solo si ustedes conocen a una pareja y se enamoran no se olviden nunca de hacer la prueba de la realidad de someter eso a las situaciones de la vida interna para ver si resiste todo eso y si resiste entonces pueden quizá pensar en formar una pareja entre nervios pero mientras no sea así por favor corten y busquen otra relación bueno quiero agradecerles una vez más su audición y bueno y nada más y darle las gracias a todos los las personas que comparten con nosotros el blog siendo suscriptores mandando los correos o simplemente viendo los vídeos gracias a todos ustedes y buenos días a todos